... ...muchísimas ganas de ver a la selección argentina, de verlo a Messi, de soñar... ...y Ecuador, imágenes de esta ciudad, que aquí recorremos con más de 2 millones de habitantes... ...ciudad que recibió el Mundial Sub-17 en este estadio olímpico hace poco más de 2 años... ...y por supuesto... ...0, Petzela, Otamendi Acuña, de Paul Paredes Lochelso, agregamos a Nico González en el retroceso... ...Messi y Lautaro Martínez, un 4-3-3... ...franco y grueso, la transmisión oficial pone a grueso de media punta... ...al otro Sampaio, esperando el camino ahora, ahora Pitazo en marcha, vamos Argentina... ...ha comenzado el juego y sale con la pelota de Paul, tocando atrás, Otamendi... ...aquí a la izquierda que la pide Sacuña, a la derecha suelto y por aquel lado... ...vemos si tiene que ver con eso, una herramienta que le sirvió contra Uruguay... ...a ver qué buena tensión, vamos, vamos Argentina, picando Lautaro, atrás le pegó... ...no llegaba León al centro, no tiene Lautaro y después para allá, salida... ...llena para Ecuador, Alves a la bandera... ...no viene Lautaro, saca Arboleda al rebote, Lochelso... ...faltan ataques al Ecuador, llegó tarde y terminó pegando arriba sobre el futbolista ecuatoriano... ...hay tiro libre para el once del faro... ...mucho concepto y mucha movilidad en Arca, ahí va Lautaro y es buena, va Lautaro, va Lautaro... ...de largo el arquero Lautaro, y casi en la leña, y casi en la leña Arboleda lo hizo pasar... ...va, va, vaya, ahí está Messi, le pegó el rebote, Lautaro, afuera... ...y en el área se pide mano y ahí va, hay tiro de esquina, pero me pareció observar una mano por el área ecuatoriana... ...salió Messi sobre su derecha, encontró... ...ahora, vamos ahora, viene el centro pasado, ahí está Pesela, y a penitas afuera contra el palo derecho de Galíndez... ...así Argentina, así te quiero Argentina, lo tuvo la selección... ...más precisión que potencia y le acertó al arco... ...upá, upa apreciado, ah, pero Messi arrancaba con la pelota, ¿te parece Sampaio? Tarjeta, para apreciado, ¿no? ...número 17, es el primer amonestado... ...y la tira para arriba, uy... ...a ver, a ver, a ver, le quedó la pelota a Leo, y vale, y vale, y vale, y vale... ...Messi, Messi, 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 palo, y pegó en el palo... ...la saqué hincapié y después Lautaro, lo pudo, no, el rebote, lo que ha pasado, Juan Pablo... ...el palo nos dice que no lo tuvo Leo, lo tuvo Messi... ...un pase atrás a la... ...a marcar muchachos, a defender ahora, pelota hacia atrás, el remate, Dibu... ...bien por Dibu, el rebote, esto fuera de juego, claro, fuera de juego... ...ay, ay, ay, bien, eh, bien Martínez, bien Dibu, ¿qué le pasa a Scaloni? ...a la bronca que tiene Scaloni... ...sacado pidiendo falta... ...por aquel lado Palacio, centro, ojo, llegó Valencia... ...ay, ay, ay... ...por suerte lo perdió Ecuador, la chance desperdiciada por Ecuador, de largo pasaba Dibu... ...la pelota que se pierde afuera, tendido en el piso, ha quedado Franco... ...atención, quedó un ganchado hincapié, Barico, sale el arquero Messi, Messi, Messi... ...ahí está Leo, centro de Paul, dale, de Paul, gol... ...gol... ...gol... ...sí, sí, 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 Argentino... ...gol... ...argentino, Argentino, Argentino, Argentino... ...así, así, así, así... ...así te quiero, Argentino... ...un tiempo más para Leo, toque de Paul adentro... ...1 a 0, Juan Pablo... ...mete Messi, bien Leo, lo esperó para el giro, ya veía, conocía el perfil cambiado, gigante Messi... ...en todo entiende, todo conoce, Juan Pablo... ...tiro libre para Argentina... ...como? ...amonestado Pervis... ...otro, tercero... ...sí, es el tercero... ...hablando de arriba, por arriba, a ver, centro, ahí está el camisazo... ...el rebote, ¡ah! ...bueno... ...le pegó Nico González, la pelota se pierde arriba, rebote y afuera, tiro de esquina... ...Mendy, Traimena, centro, Valencia... ...ay, ay, ay... ...siempre así en arte, lo pido... ...la chance que tuvo el capitán, lo tuvo Ecuador, afuera Valencia... ...y ha amonestado quién? Otamendi... ...sí, sí, sí, exactamente... ...con el gol de De Paul, con el pase maravilloso de Leo... ...dice Valt, basta el árbitro brasileño... ...señala la mitad del campo de juego, Wilton Sampaio... ...ya ha terminado esta primera parte... ...Argentina con gol de... ...clamó un foul y le mostraron una amarilla... ...ahora, Alfaro ve que por ahí, digamos... ...exigiendo a la saga central, puede tener alguna ventaja... ...por eso el doble nueve, Estrada-Valencia... ...en marcha, ha comenzado el segundo tiempo... ...Argentina 1, Ecuador... ...Messi... ...se viene Argentina, aquí está Messi... ...Messi, busca remate, sigue Messi... ...lo fue encerrando, lo fue arriando Arboleda... ...el toque atrás, Nico... ...arriba... ...arriba, la terminó pegando... ...puede pasar, saque de arco... ...se apuró, tenía un pase a De Paul, que se lo reprocha... ...entro de plata... ...la va a aguantar Valencia... ...no puede evitar el córner, Argentina... ...tiro de esquina, córner izquierdo para Ecuador... ...llega buscando primer palo... ...Arboleda, el centro... ...Lautaro córner, a la dricha ahora... ...pegaba en el camino lineal, el centro... ...Pencela, se quedó corto Pencela... ...Valencia, primer palo y Dibu... ...la pelota que se pierde afuera, Dibu Martínez... ...entra el palo y Dibu afuera... ...ay, ay, ay, hay córner para Ecuador... ...que se arriba peligrosamente... ...sí, y Argentina en cualquier momento... ...ya me decís Federico Lido... ...dale Lido... ...va Messi, sigue Messi... ...para, qué pasó en el área... ...golpe... ...qué pasó en el área... ...qué pasó en el área... ...tención porque estaba en movimiento la pelota... ...mientras la tenía Messi... ...mientras la tenía Messi... ...los jugadores se lo quieren comer aquí en Valencia... ...Valencia, ¿no?... ...esto mal apreciado... ...volvía Messi, no pudo... ...llega al centro... ...primer palo... ...lo olvidaba... ...ay, ay, ay... ...el desvío en el camino... ...saltaba... ...Nico... ...córner... ...casi se mete por el segundo... ...ojo, ojo... ...que se viene desde el fondo... ...el seleccionado ecuatoriano... ...y mirá vos la falta... ...el tiro libre... ...quien González... ...a un estado en Argentina... ...el tiro libre que tiene Ecuador... ...con Pablo... ...20 minutos... ...Plata... ...se tira al Messi... ...acomodando... ...pidiendo algo a Lautaro... ...al tiro libre ecuatoriano... ...le pega Valencia... ...a barrera... ...a defender en esta... ...bien en el centro... ...se queda el arquero... ...ganó de camisa... ...Valencia... ...arco... ...con este juego... ...Ecuador va a tener más chances... ...de ganar los duelos individuales... ...que tiene mucha gema... ...frente de Paul... ...con campo para ahí... ...la dejó Bárbaro... ...para Leo... ...le pegó... ...afuera... ...apenas afuera... ...pues de paso en la media... ...ahora estamos... ...este segundo tiempo aquí en Goyaña... ...y va, y va, y va... ...le pegó Messi... ...y todo barrera... ...rebota la pelota... ...y la tiene la cuña por aquel lado... ...intenta recuperarlo... ...no lo toques, no lo toques... ...se metía el área... ...sacó el remate... ...plata... ...y muy corta... ...recuperó a Argentina... ...no hay falta... ...Valeo... ...y si cambia Lautaro... ...cambia, cambia... ...Dale Toro... ...Dale Toro... ...Lautaro... ...GOL... ...Claro... ...que se podía liquidar... ...como que no... ...GOL... ...GOL... ...Sí, sí, sí... ...Argentino... ...GOL... ...Argentino... ...el Toro... ...el Toro del gol... ...Lautaro... 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 ...Martínez... ...2 a 0... ...Argentino... ...Pero claro que... ...2014 en el gol a Suiza... ...la falta... ...para mí es afuera... ...para mí es afuera... ...la falta... ...Di María cae adentro... ...bueno... ...el tema... ...Sampaio... ...con Reguay... ...el brasileño también... ...hombre de bar hoy... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...Wilton... ...a ver... ...a ver que marcamos... ...Sampaio se arriba... ...el futuro inmediato... ...al menos en esto... ...es bueno... ...Rosca para hincapié... ...se queda con 10 Ecuador... ...y en vez de penal... ...se la tiró libre... ...Juan Pablo para el selección... ...Podería serle el último ahora... ...¿no?... ...o el hasta ahora último gol... ...Y llegará el zurda... ...Sudo de Messi... ...por arriba de la barrera... ...Digo pregunta... ...que está... ...le pegó a Messi... ...¡GOL! ¡GOL! 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 ¡GOL!